¡Que hay escándalo! ¡Escándalo, escándalo! ¡Escándalo, escándalo! ¡Escándalo! Quebrándose, quebrándose, quebrándose. Erika Luna hacía tandas de implantes, ¿verdad? Sí. Bueno, pues resulta de que hubo un problema con una de las que se iba a operar y ya que si el dinero que te lo regreso que no me lo diste, que no sé qué. Vamos a escucharnos. ¿Y se los transfirió? Me dijo que se los transfirieran. Pero ella tiene el dinero. Nunca fue. ¿Y por qué no se presentó usted, oiga? Es que ella no fue. No, yo sí fui a la clínica. Pero ella no nos dijo eso. ¿Y luego? Ella me dijo. ¿Pero por qué no fue usted a presentarse o por qué no se puso bien? Sí, es que ella no dijo nada. ¿Cómo? O sea, que no se pusieron bien de acuerdo o cómo estuvo todo. Lo que pasa es que ella quiere el dinero, ella. No, no quiero que los pagues ahí, mamá. Yo te hablé del cliente del hospital. Yo lo voy a pagar ahí. O sea, tú ya despreocupas. O sea, tú ya me pagaste también. Tú ya despreocúpate. Ese dinero se lo va a dar el doctor. A ti no te voy a dar nada porque tú eres bien transa. O sea, yo los voy a pagar. Yo, mira, más transa eres tú que no paga las tandas desde diciembre, mita. Ay, todavía me debe cinco. Ah, sí, ¿por qué te debo? Bueno, mire, si ya... Te voy a trabajar de gratis. Te voy a trabajar de gratis. ¿De qué debe? Que mi comisión se lo trae. Si quieres, venga a mi casa. Si quieres, echame la patrón de aquí. Ya, no te quiero. Si no te hay problema, no entiendo. Entonces, me acabas de transferir. El problema después lo vas a tener tú. Ah, bueno, entonces yo te lo di a ti. Por eso, ella lo tiene. Pero, pues, la cirugía es para ella. No, mañana. Mira, ya, bueno. Si no, lo tiene mañana. ¿Mande? Télo contigo. A ver, ya. O sea, no tiene por qué haber problemas porque ella nadie le está robando nada. Y si me están robando... Dice que no tiene que haber problemas porque a usted nadie le está robando nada ni a ella le están robando nada. Que vayan y paguen mañana al doctor. O sea... Ella es ella, ¿no? No sé. Ay, Dios mío. Oye, antes era tanta dinero para comprar el súper, la colchita, algo. Pero ahora de boobies. ¿Qué tiene? Podríamos llamarlo el misterio de las chichis perdidas. ¿Qué? ¿Qué? Un capítulo, imagínate. Oye. ¿Dónde quedaron mis chichis? Entonces, ¿qué? El próximo mes ya no me va a tocar. ¡No! Vas a vivir, Ingrid, vas a vivir una vida deschichada. Digo, desdichada. 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 Oye, como Hugo Santos, ¿no? Que también la andan buscando. ¿Por qué? Pues sus pari-botox, también hace las tandas de botox. Ah, sí. Yo los ando buscando porque no me ha tocado. Pues, ¿sabes? Vamos a contactar a Erika para que nos platique qué sucedió con todo esto, que si el dinero que se lo dieron, que si lo regresaron. Yo quiero estar a la tanda, Erika. Ay, ya tienes. Pero, ¿quiere saber qué famoso compañero le quiere hacer competencia a Jorge Lozano H? ¡Bien! Al ratito se los digo. ¡Al ratito se los dice! Y ahora con qué nos vamos a...